Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Bueno, ayer hubo tres actos de distintos sectores, un acto en obras sanitarias con la dirigencia sindical, un acto en la Plaza de Mayo, yo pensé que iba a haber más gente en la Plaza de Mayo. Bueno, realmente, evidentemente hay un debate interno, ¿no? Un escenario que estaba casi en la mitad de la plaza, y un acto en la cancha de la Ferrer, que es como el lanzamiento a la candidatura intendente de La Matanza de Patricia Curia, la compañera de Emilio Bárcico. Yo acompañé al presidente de la República en la inauguración en Canuelas, un acto que se hizo en la ruta, había mucha gente, muchos intendentes, mucha gente ahí de la localidad, muy agradecida, una obra, un desvío de cinco kilómetros de la ruta de entrada a Canuelas, una obra muy esperada, con un buen discurso del presidente, creo que en un momento oportuno, ¿no? Yo les digo a todos acá, a quien me quiera escuchar, hay que recrear un discurso de unidad. Y si alguien cree que apostando a la desilusión, a la desesperanza, aportando al descrédito, difamando para adentro, construyendo un pésimo clima electoral, ¿cree que con eso se va a beneficiar al frente de todos? No, muchachos. ¿Qué hace eso? Trabaja para Macri. El que hace eso trabaja para Macri. Repito, el mejor aliado en la interna de Sergio Massa fue Máximo Kirchner. Máximo hizo lo imposible para que Sergio fuera ministro de Economía. Cristina, a dos meses vista, ya estamos levantando para adentro un discurso opositor. ¿Y saben qué fue lo que más me molestó? Lo que más me molestó, salvo Alberto, que lo dijo de manera tangencial en Canuela. No lo escuché en el resto de los tres actos, el atentado contra Cristina. No hubo uno, ninguno de los actos, que hablara del atentado contra Cristina. Porque si estos actos tenían sentido, habría que haberla puesto, antes que nada, la exigencia de que la sociedad argentina sepa por qué, para qué, quiénes financiaron, quiénes empujaron a Cristina al borde de la muerte. Queremos saber, atrás de los copitos, atrás de la banda esa de los federales, no sé qué cosa, quiénes están, quién pagó este atentado. A su mamá no la nombró Máximo, tampoco la nombró la CGT y tampoco la nombró Levita. Nadie nombró a Cristina, en ninguno de los tres actos. Y me parece una reverenda cagada. La verdad, una reverenda cagada. Ayer, Alberto Fernández de Canuela hizo un buen balance, y yo lo quiero compartir acá. Alberto Fernández tiene, en este momento, 5.300 obras públicas en todo el país, muchachos. Hayéndose, es conmovedor la cantidad de obras que hay en toda la patria. No los detuvo la pandemia, no los detuvo la guerra. 5.300 obras públicas. Y la verdad, no tiene una sola denuncia por corrupción. Algunos dicen que esto es una chicana barata. No, no es una chicana barata. Está mal que hayan denunciado a los nuestros falsamente por corrupción. Ahora, lo digo, algunos dicen, eh, pero porque Alberto es de la derecha. No, muchachos. Yo estuve tres años y medio preso, hice 10.000 viviendas con Néstor y Cristina, y no tengo una sola denuncia de corrupción. Luis de Lía no tiene ninguna denuncia de corrupción. No pudieron hacérmela, porque no encontraron ningún motivo. ¿Está claro? Yo defiendo a todos los compañeros que los percibieron por estos temas, que trataron de ensuciarlos. Creo que Cristina es absolutamente inocente. Pongo la mano en el fuego por ella. ¿Está claro? Pero quiero decirle que Alberto, con 5.300 obras, no tiene una sola denuncia de corrupción. Alberto Fernández consiguió 106 millones de vacunas para parar el COVID. Y no se dejó apretar por Pfizer. Se lo quería llevar a eso. La mayoría de las vacunas son las rusas. Alberto Fernández pagó los sueldos de las empresas privadas durante un año y medio, durante toda la pandemia. No le pasó a ningún presidente argentino. Valoremos esto, carajo. ¿Qué mierda nos pasa? Valoremos esto. Hubiese quebrado la economía argentina si el gobierno no intervenía. Y a pesar de todo, construyó 50.000 viviendas y tiene 150.000 más en ejecución. Digo, por favor, valoremos lo que tenemos. Basta. Basta de hablar hacia el gobierno actual como si no hicieran un carajo. No lo hicieron. A pesar de la enorme dificultad de un montón de cosas con enorme honestidad. ¿Qué les pasa? Yo quiero unidad. Quiero ver a Alberto. Quiero ver a Cristina. Quiero ver al Movimiento Obrero. A la Cámpora. A Levita. Lo quiero ver a todo unido. Porque si no, nos van a matar a todos. Muchachos, se lo dice alguien que ya estuvo tres años en la cárcel gratis. Entonces, paremos con las pavadas. Paremos con hacer actitudes trojitas y mentirosas, ¿viste? Todo. No es contra, valoro y no es contra, defiendo a Cristina. Y sin nuestra candidata la voy a votar. ¿Cómo no, carajo? Pero también valoro todo lo hecho por Alberto en enormes dificultades que han tenido. Y si Máximo puso a Massa, dijo bancarlo ahora. Miren, Massa en dos meses tiene un logro incontestable. Logro que los ojeros pusieran 8.000 millones de dólares, muchachos. Que no es poco. Al albertismo le tocó tener que ordenar la deuda externa y conseguir una quita de casi 30.000 millones de dólares. Por favor, tengamos cuidado en recrear el clima, el clima interno de desasosiego, de desesperanza. Lo peor que podemos hacer es como pegar un tiro en la pata. Tengan cuidado con lo que militan y con lo que construyen. Afortunadamente ya somos muchos, miles y miles y miles, la militancia. Que no nos dejamos atrapar por el clima interno que algunos pretenden generar. A mí no, muchachos. A mí no. Esta radio rebelde va a actuar con mucha responsabilidad siempre. Cómo me hubiese gustado que la gran protagonista de todos los actos sea Cristina. La exigencia es que se haga justicia con Cristina, que no nos mientan. Queremos saber quiénes son los autores ideológicos. De lo que fue casi un crimen contra Cristina. ¿Qué le pasa? Queremos saber quién puso esos 7 millones de pesos a estos pibes, a estos malandras, para que hicieran estas cosas. Lo mismo, lo mismo que dos horas antes de atentar contra Cristina me agredieron a mí en la calle, a las trompadas. Que estoy peleando ahí con la justicia de la ciudad, para que me den las imágenes. Porque ya están imputados los tipos. Piensan, reflexionen, por favor. Espero que no haya ninguno que me diga, ¡Ay, vos estás con el presidente! No, querida, yo estoy con todos. Yo estoy por la unidad. Y no compro climas. Climas adversos, ni construyo clima adverso para adentro. Con la peor de las intenciones, ¿no? Para ver qué lugar me dan en la lista. Este año estoy desde la fundación del kirchnerismo. Hoy somos muchos. Yo estoy desde que no había nadie. Y jamás fui en una puta lista. Así que a mí no me van a venir a correr con eso. Siempre estuve por la camiseta. Y fui a la cárcel por la camiseta. Y van con Cristina, y van con Albranto. Y van con Maza, y van con la unidad del peronismo. La unidad de todos los compañeros. Porque solo unidos triunfaremos, compañeros. Chau, que tengan buen día. Chau, que tengan buen día.